Música Le dicen el masoquista, la mujer no lo deja ni hablar En la casa manda a ella, lo que dice no vale nada Le dicen el masoquista, la mujer no lo deja ni hablar En la casa manda a ella, lo que dice no vale nada Música Le dicen el masoquista, la mujer no lo deja ni hablar En la casa manda a ella, lo que dice no vale nada Le dicen, vete a marchar, mi ropa queda, quiero ir a rumbear Al regreso, quiero la casa arreglar, mi ropa muy bien lava Y si vengo por la madrugada, a mi no me importa nada La goma tengo que cortar, un cafecito que tiene que dar Que ve, que poca barre, un golpe a lo que quiere usted Música Si quiere tener esta linda mujer, en todo me tiene que complacer Machistas como otras conmigo no, solo eres masoquista, te digo yo Música Le dicen el masoquista, no lo dejo ni respirar Le voto toda su ropa, al rato vuelve pa' atrás Le dicen el masoquista, no lo deja ni respirar Le voto toda su ropa, al rato vuelve pa' atrás Mujer, no te quiero dejar sin ti, yo no puedo estar, la parte ni te voy a alabar Con esta mujer, no te quiero dejar sin ti, yo no puedo estar, la parte ni te voy a alabar Con esta mujer, la vas a pagar masoquista, la vas a pagar Con esta mujer, la vas a pagar masoquista, la vas a pagar Música 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 Música